La Máxima de Oaxaca ¡Eso! Especialmente para mi compa, los chocos Hasta Guadalupe, Ida y Huesla ¡Aidele, bailele, sabroso! ¡Nueva cuenta para la receta de Querétaro! ¡A todos nuestros amigos de Michoacán! ¡Y poco a poco se andan lejos! ¡Lecos y los lejos! ¡Lecos! A mis compas de Zautla, como no viejón Y puro pinche macuarro ¡Este es el Choco! ¡Para los guajiloteros! ¡Y arriba, Wisto, compa! ¡A la racina, Chiraya! ¡Para qué padre, ¿no? Y no se me olvida ¡El saludo! ¡Para la comunidad huertera! ¡Para la comunidad huertera! ¡Para la raza desmadrosa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Y ahora sí, mi compa! ¡Saque el mezcal y vámonos, recio! ¡Hasta que amanezca, hasta que amanezca! ¡Hasta que amanezca! ¡De noche, buen día! ¡Y viva la putería! ¡Eres bien pesada! ¡Y ahí se los dejamos! ¡Ahí se los encargo! ¡Se llama el Choco! ¡Y qué chingón se escucha, Copa Batón! ¡Y PURICONY MUSIC! ¡Sí! ¡Baile, baile, 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 mija! ¡Muévete, Copa Noche! ¡Maksimuna! ¡Y apúrate, Copa Miguel, que nos deja la caleta! ¡Ahí se los curaditos, primo! ¡M messaging! ¡Saca, perro! ¡Oh, que no sé! ¡Gracias!